Música Debajo del puente del río hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente Debajo del puente del río hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente De arriba del puente las cosas pendientes La gente que pasa, que mira y no siente Tomates, lechugas y pan del mercado Te quiero, te odio, me tienes cansado Arriba del puente las cosas de siempre No quiero mirarte, no quiero quererte Café con azúcar, quimera y olvido Quién sabe del mundo debajo del río Música Debajo del puente del río hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente Debajo del puente del río hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente Y arriba del puente, en la calle, el colegio Los niños, los gritos, te vas sin un beso Tu amor y el atasco me agobia la prisa Los días que pasan, la mierda que pisas Y arriba del puente, en las ocho, con frío Lo tuyo es lo tuyo, lo mío es lo mío Cárteles y bolsos, tirones y olvido Cualquiera te vende un billete hasta el río Arriba del puente, están los de arriba Están los de abajo, que es menos que arriba Y luego está el puente, que es menos que abajo Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo Arriba del puente, están los de arriba Y están los de abajo, que es menos que arriba Y luego está el puente, que es menos que abajo Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo Debajo del puente del río, hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente Arriba del puente, están los de arriba Y están los de abajo, que es menos que arriba Y luego está el puente, que es menos que abajo Debajo del puente del río, hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente Y luego está el puente, que es menos que abajo Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo Debajo del puente del río, hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente Debajo del puente del río, hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente Debajo del puente del río, hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente